Este domingo un grupo de diversas instituciones de seguridad laboral y mutuales privadas dieron a conocer una minuta con algunos planteamientos donde han sido excluidos por las empresas. De mismo modo piden que el 3 de noviembre sea conocido como el Día de los Trabajadores Muertos en Accidentes Laborales. En Chile cada día fallece más de un trabajador, trabajadora, a causa o con ocasión del trabajo. Solo en el año 2012 se otorgaron 431 pensiones por viudez. Del mismo modo denunciaron el lucro y las malas prácticas al interior de las mutuales de seguridad. Demandamos que las mutuales mantengan su concepto social y que los trabajadores y trabajadoras del país reciban las prestaciones debidas y oportunas en su salud y seguridad. Queremos que los trabajadores sean escuchados. La precarización es transversal para todas y todos, pero en este momento las mutuales es una de las maneras de sobrevivencia, de externalizar muchos servicios. Denunciaron que en muchas ocasiones los trabajadores son enviados a los servicios públicos y no a los centros de atención destinados para los trabajadores. Las mutuales también ofrecen un producto que después no cumple. O sea, hay una publicidad engañosa en las mutuales. Porque debiesen atender 24-7. Y sin embargo, en muchas regiones atienden solamente hasta las 6 de la tarde. Y después de ahí los trabajadores o se van a los organismos públicos o se van a clínicas privadas. Un llamado a las autoridades y al futuro gobierno para que consideren los temas de seguridad y salud de los trabajadores del país. Y que no solo quede en el exitoso rescate de los 33 mineros, punto insignia de la actual administración. Pero que para estas organizaciones fue un momento en el que el tema de la seguridad no fue profundizado. Debido a que la mina era parte de la Asociación Chilena de Seguridad.